No me acuerdo qué tendencia era la araña. Estado. Detalles. Técnico. Tengo tres técnicos. ¡Por la espalda! ¡Pum, pum, 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 pum! Uno menos. Ya, uno que no huye. Ale, es muy rápido. No alcanzó a Witch, básicamente. No alcanzó a Witch. Rich ha aprendido bastión. Toma. Nuevo título de Raider. ¿Cuántos títulos de Raider, la verdad, eh? No hay dos acá. Ya, a ver, sí. Sí, vengan los dos al mismo tiempo. Ya pará, ¿no? Gastemos el tiempo en los dragos. El otro me lo tanqueo. Que quiero terminar lo más rápido posible, más bien. No suelo usar esto, pero estas son misiones que vamos. ¡Oh, no! Me has bloqueado. ¿Qué puedo hacer yo? Bárbaro que me den peces. ¿Hacía no tengo que pescar? Bueno, lo único que falta. ¡Buah! Más falso, pero bueno. ¡Buah! Y dije que podía ver. Lo veo una mierda, eh. Fatal. No veo la flecha. Literal. Uno menos. Siempre voy a atacar. Acá, acá atacamos. Es decir, literalmente full damage. Fuga. El otro se va. Me encanta cómo voy vestido. No sé cuántos me faltan. ¿Ya lo habrá terminado? Un momento. Submisión. Arenas. Ludrot. ¡Ah! Ya están. Bien. No sé si fue justamente ese último. Bueno. Derrotar al Ludrot. Vamos a hacer la revancha. A ver si ahora podemos pelear mejor. No creo. Pero. Pero vamos a ver. A ver si podemos pelear mejor. Contra este. Ah, mira. Ahora salió. Es grande, eh. O por lo menos tenemos el primer golpe. ¿Más falso? ¿Más falso? Pero si yo le vine por atrás. Pero no. Bueno. Al otro me lo tanqueo y ya lo matamos. Bien. Ahora tenemos a este solito. Bueno. Potente. Empecemos. Potente. Ese va a atacar con golpe ligero. Vamos a ver si podemos... No, no, no. Pará, pará, pará. Es verdad que ahora tenemos otro poder. ¿Qué es? Bastión. ¿Qué hace? Aumenta mucho la defensa del usuario durante tres turnos. Pero reduce mucho la velocidad. No necesito ser rápido, la verdad. No te voy a mentir. ¿Qué poderes de mierda vos? ¿Qué poderes hacer? A ver, entiendo que tengo escudo. Entonces tengo que tener ahí como que ahí... Pero vamos hermano. No sé. Déjame disfrutar un poco, ¿no? Un poco meter ahí ataques. No sé. Capaz que podría ponerme una espada de dos... De dos... Una espada mandoble para ver cómo me siento. A ver si puedo hacer más daño. Es que sí, me siento muy pasivo con todas estas técnicas. Mira esto. Debe ser porque tengo escudo, pienso yo. Es que no sé. Porque después me pongo la espada de hueso y me convierto, no sé, en un Shinigami. Y empiezo a hacer tajos por todos lados y me encanta. Pero después, el único ataque de tengo con esto es esto. Y es como que medio... Pasivo. Debería haber curado mi mod. Habilidad. Pero justo lo dejé, lo inmovilicé. A ver. Bien. Vamos a ver si hace potente. Y vamos a curarte. Técnico. Técnico, eh. Técnico, de repente. Con razón, odié tanto tu pelea. Bueno, a ver, hizo potente, habilidad y técnico. Bien. Potente. Ahora, supuestamente tendría que atacar técnico. Va a ser el chorro de agua. Por suerte, me aumenté... Le aumenté la defensa al mío. Y ahora puedo hacer lo mismo conmigo. Ah, no. Va a ser el ataque potente a mí. Repite el potente. Como no vi hilo. Que a veces no aparece. Pensé que no me iba a atacar a mí. Vamos. Caracara, ¿es? ¿Es un caracara? Bien. Es un caracara. Que le echo un fuego. Y... Yo estoy con la potente ahí, coso. Vamos a ver lo de la guardia. La guardia era... No. ¿Cómo era lo de... Lo de la cura? No. A ver. Me arregajo. Tranquilo. Tranquilito. Puma en paura. ¡Puma en paura! ¡Puma en paura! ¡Puma en paura! ¡Puma en paura! Supuestamente debería morir. Tanto por mi ataque o el otro ataque. Me mató a la mierda. Pronto. Claro, es que... Miren este. Dice... Hizo... Potente. Garra de espiado. Potente. Habilidad. Técnico. Potente. Potente. Habilidad. O sea, es que no... No sé. Es un sinfín de cosas que al final... Es un poco suerte también, ¿eh? O sea... Es un poco de conocer ahí un poco los monsties. Y más o menos fijarte cuál... Qué te puede venir. Y bueno. E intentar prepararte lo mejor posible, pero siempre te va a faltar algún monstie que otro. Algún elemento o algún algo, no sé. Este bicho de laverno, mirá esto. ¿Cómo te puedo llamar, monstie? A ver. Era obvio. Qué horripilante. Que no puedo, ¿eh? Ya mismo. Es que me tengo que ir a los dos mapas anteriores... Y hacer esto que... ¿Cuántas veces? No tengo ni idea. Una locura de veces, básicamente. Porque... Madre de Dios. Pero, ¿cómo baja? ¿Imaginad? ¿Baja saltando? ¿En serio, eh? O sea... Eh, ¿hola? No sé nada. Hola. Eh... ¿Cómo bajas? Me estás descansando, que no podés bajar. Pero... Pero, hermano... Me estás jod... Me estás jodiendo. Eh... Tengo que tirar. Yo no puedo creerlo. No puedo creerlo, ¿eh? No puedo creer lo que acaba de pasar, la verdad. Tengo que mirar contra estos... Contra estos bichos, o contra otros. Este ya está, este ya está. Eh... Seis Greenplay. Eh... Altarot. No, estos no son altarot. Creo que los altaros son los otros. O son estos. Es que no sé. Este es un altarot. Ah. Altarot. Ah, bueno. Uno muerto. Si no puedes matar a un altarot de araña, estoy diciendo que te despido. Qué raro que no, yo. No... No puede matar a un altarot. Yo... Es que me muero, ¿eh? Yo es que... Me muero. O sea... Es que no, ¿eh? Dos ataques para matar a un altarot, así que es increíble. Por favor, ¿eh? Fuga. Ah, es que no puedo, ¿eh? Me da, me da repeluz. Estómago de altarot. Tu, tu, tu. Tu. Necesito un monstruo que me cure. También. Para no gastar tanto... Tanto en el combate. De pociones y tal. Aunque, claro. Si yo hago que mi monstruo me cure. Ese monstruo ya no puede defenderse ni pegar. Porque le hago perder un turno. Ojalá poder tener... Tres monstruos y hacer un healer. Pero bueno. Tres monstruo. Tres monstruos y tal. Entonces... Tres monstruos y tal. C contrario. No puedo estar contento por pegar con una araña. Pero claro, es que la tenes que tener porque justamente es uno de esos monsties que te ayudan a transportarte. Así que en realidad el juego te está obligando a tener una en equipada. Es como no tener... O sea, imagínense que a ustedes no les gustan los Velo Síndromes. ¿No? Y no tienen Velo Síndrome. Está perfecto. Pero el hecho es que si no tienen un Velo Síndrome... Al llegar a la parte de la nieve, se pegan un portazo en la cabeza. Porque si no tienen un Velo Síndrome, ¿cómo llegan a las flores que te pide la nueva NPC? La chica esta, la Nabilia. Tienen que tener un monstie que salte. Los monsties que saltan son los Velo Síndromes. No son los tipos Velo Síndrome. Son los Velo Síndromes. Entonces es como que... Te tenés esa, ¿no? Guardar. Se han guardado los datos. Vamos a seguir con las... Misiones secundarias. ¿Me está corriendo o algo? Pero bueno, te caigo por atrás ahí como... ¿Qué te pasa, flaco? Veníme de frente si querés algo. Olvidate. Ojalá te mueras, mi abuela. Te van a matar seis de estos. Se me pone, pero bueno. Obviamente que va a ser seis, claramente. Restante cinco, pero bueno. Pero bueno. ¿Vos en serio pensás que tengo las ganas de pelear contra estos? Acá hay un montón, ¿no? Sí, mira. Creo que tengo que matar a uno de ellos también, así que... Ya de paso peleo contra todos y ya está. Ataque ágil. ¿Por qué? Cagalo a palo, hermano. ¡Pum! De una. Viene de frente. Le hacemos un técnico. Mirá cómo lo dejamos. Lo dejamos vivir. ¡Pam! ¡No, bueno! ¡Hachazo en la frente! ¡Pum! Lo vimos. Bueno, también estos son muy débiles, ¿no? O sea, tampoco... Vamos a calmar. Faltan cuatro. Bueno. Fantasmas. ¡Fua! Para mí me lo había agarrado de por atrás, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Este... Cosas de ser falso. Eh... Vamos a hacer... Tenía que hacer técnico con este. Y está de frente. Pero hijo de puta. Ya, te traigo a Freeze. Que se encargue. Te traigo a Freeze y que se puto encargue. Así no me te lo digo. Me gusta ir a mandar un... Un ágil. Porque me la banquen. No, porque pensé que iba a ser potente. Toma. Uno menos. Chao. Eh... A ver... Pero que hace es... Que hace es... Compotente, hijo de Remil. Puta. Eh... A ver... Te traigo a Rush. Alguno tiene que atacar a técnico. Gracias. Perfecto. Potente. Chao. Chao. Por verlo. Vemos la técnica. Ya que hoy no lo vimos. Vemos la técnica. A ver. A ver cuál es la técnica. Porque estoy en tres. ¿Me la omite? Yo así no puedo. La guarida. Cero ganas de ir a la guarida. Pero cero ganas. No sé a quién agarre. O sea, no sé. Sí. Ah, sí. Si estoy en... En portesto de omite. Es que me parió. Yo no puedo creer. Buah. No pasa nada. Eh... Vamos a atacar a las crías. Así las sacamos de encima. Así rápido. Concentramos ahí potente. Qué lástima. Porque justamente no le había visto... No le había visto... La técnica. A ver. Eh... Sí. Hacele técnico. Hacele técnico. Voy a concentrar... Voy a concentrarme... En este. ¡Pum! Toma. Muerto estás. Perfecto. Y ahora... Somos todo para ti. Todo para ti, mi negra. A ver... ¿Querés venirme a mí? Pero venime a mí. Pero vos, primero que nada, te voy a prender fuego. Porque... Porque bueno. Y ahora... Escúchame. Vamos a jugar. Toma. No le he sacado nada, ¿eh? Capaz que justamente no hay debilidad de fuego. Pero bueno. ¿Cómo me está sacando vida, no? Vamos a... A descansar. Pero antes, claro. Hay que elegirle bien a la técnica de este. Vamos a traer al rayo. Y se haga cargo. ¡Qué hijo de puta! Es que me viene... Me viene... Si sos tendencia técnica, ¿por qué venís con ágil? Es que es increíble. Pero le podemos mandar técnico. Tranquilamente. Y yo... No voy a descansar. A ver si me voy a apurar algo. Tranquilamente. ¡Pum! Con millo fulminante. Espectacular. Lo deja con coso. Increíble. Entonces. Aprovechamos el nivel de confusión. Mandamos escudazo. Pensé que estaba... Nada. Nada, nada, nada. No importa lo que pensé. No importa. Pero bueno. Casi me gana, ¿eh? Estoy lento, ¿eh? A ver. ¿A quién vas? No vas. ¿Me venís a mí? ¿O qué? ¿Me venís a mí? Está bien. Nada. Por las dudas... Porque quiero terminar con esto. No te voy a mentir. O sea, estas son secundarias. Por las dudas de que vives o te fulmino. Así nomás te lo digo. Por las dudas de que vivas. Bueno. Está bien. Tenía una misión justamente de ganarle a uno de esos. ¿Me lo contó o qué? Me encanta cuando no me... No, no me... Para. ¿Se monte? Ah. Bien. A ver. A ver. A ver. A ver. Mirá si me va a matar uno de estos, ¿eh? Qué hijos de puta. Me van a hacer... Me van a hacer ponerme en serio. Yo no lo puedo grabar. A ver. Vení, rayo. Vení, vení, vení. En este cargo. Vení. En este cargo acá. De la gente esta. Que no sé qué quieras. No sé qué quieras. Vaya, bicho de laverno. Vaya. Ahí está. Mate a uno. Ahí con el cabezazo. Bueno. Ojo, cuidado. Tengo la ropa de coso. No puedo. A ver. Doble técnico. Muerto estás. Excelente. ¿Cuántos voy? Es que no sé. Son un montón, ¿eh? O sea... Decime que ya, ya está. Gracias. Bueno. Espectacular. Általo también. Qué bien. Muchísimas gracias. ¿Qué me queda? Atrapado en la red. Una araña de estas. Pieles de Slagot. Andás a ver cuáles son los Slagot. No me acuerdo ya. No me acuerdo. La vida sana. Y rumba a Vabda. Entregar productos de Vabda. No sé cuántos tengo ya. Bueno, acá me dice 2 de 5. Pero debo de tener más, ¿no? Pero está. En realidad, submisiones. Así que tenga para entregar. Bueno, matar a la araña esta de mierda. Y los Slagot. ¿Los Slagot están adentro de ahí? Bien. Lo que debería hacer es lo siguiente. Dormir. Irme para casa. Así ya me curo gratis de... Del corazón. Ya sé que al dormir guarda. Pero... No... No sé si... Si se me va... A crashear en el camino. Así que... Ya aprovechamos. Devolvemos estas misiones. Y voy a ver si me agarra una espada en dos manos. Es que de verdad. Me gustaría hacer más daño. Porque aparte... Ni bien. El escudo y espada. Me... Me da... Me da estas habilidades defensivas. Pero casi ni las uso. Porque es que... Tampoco es mi forma de pelear. Yo en realidad quiero escudo y espada. Para ver un poco de agilidad. No por el tema de que... Para vamos a aprovechar que guardamos. Vamos a lograr ya las misiones y demás. Vamos a ver si me puedo craftear una... Una espada de algo. De dos manos. Normales. Pero bueno. Ya tenemos misiones. Pero bueno. Yo no puedo con esta cantidad de misiones, hermano. Que ya peleé contra uno. Que yo si no puedo. Cinco Kephalos. Pero cuantas misiones hay. Escapada de la reina. Derrota a un Rathian. Buah, estaba todo complicado. Los Rathian todavía me están haciendo... Me están haciendo estragos. ¿Qué? Eh... Qué rugido. Derrota a un Krupeko. Muy bien. Antiparálisis. Perfecto. Yo en realidad lo que necesito ahora... Es algo que... Que me aguante el veneno, la verdad. Tomates sabrosos. Creo que esta ya la puedo hasta entregar, eh. Está loco. Me... Fue. Espetacular. ¿Qué más? Es un disparate esto de las misiones, eh. Pero bueno. Basta. Eh... Bien. Tengo todo aceptado. Tengo todo devuelto. Vamos a ver... Lo del arma... Lo del arma de dos manos.